Amigos de Voces del Más Allá, muy buenas noches. Ahora nos encontramos en el estado de Querétaro, un sitio emblemático, histórico, pero que llama mucho la atención porque es la Casa de las Cruces, mi querida Laura, y que esta noche descubriremos qué sucede en este lugar. Que se ha hablado varias cosas, presencias, y el día de hoy vamos a entrar para ver qué vamos monitoreando, qué vamos escuchando y qué podemos contactar. La Casa de las Cruces Se ve una persona con la mano levantada y otra hacia atrás. La persona se ve la muerta, ya te fijaste, se ve como un cráneo, o sea, los ojos, la boca. Sí, ahí al fondo. Este lugar es el donde te digo que están las plasmaciones más fuertes. Sí, sí se ven, muy claritas. Mira, va. Pues Lau, me queda claro que esta noche se anda escondiendo esta mujer que tú detectas. Entonces, posiblemente vamos a... ¿Qué pasó? Es que marca aquí arriba. Marca, que marca arriba, ¿verdad? Sí, desde acá andábamos a lado, me dice arriba, a ver. Oye, y si la vuelves a llamar, ¿cómo hace? ¿No tiene contacto o realmente también tiene cierta... Tiene inquietud, está también como... Está intranquila. Está expectativa, intranquila. Está intranquila porque sí quiere que la escuchemos, pero a la vez no. Siente como que debe de estar anclada a este lugar, por algo. ¿Por arriba? A ver, vamos a regresar. Pero es de donde venimos, ¿no? Sí. ¿Arriba por fuera o arriba? ¿Aquí? ¿Aquí? En las habitaciones. Es en las habitaciones, así es. Desde que te quedes arriba. Sí. Desde arriba. Y fue donde empezó a tener como la información correcta. Sí, exacto. Ya, siempre se sentía. Como que hasta aquí ya de nuevo. Pero no me gusta la luz. Bájenla de luz. No me gusta. Hola. ¿Qué nos quieres mostrar? ¿Por qué te ocultas? Ahí viene. Sí. Sí, ahí viene. Sí, sí, sí. Queremos saber por qué te ocultas. ¿Qué nos quieres mostrar arriba? ¿Qué es que nos quieres enseñar? Aquí está. Aquí está. ¿Ya está bien? Oye. Y se empieza a acercar. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Recuerden que si ustedes se entranquilizan, ellos también. Es correcto. Y si ellas no se entranquilos, se nos guardan. O se va a ir. Sí, exacto. Entonces no. Tranquilos. ¿Quieres dar algún mensaje? Ay, hermosa. Una mariposa. Ay, hermosa. ¿Nos quieres dar un mensaje? ¿Quieres tener contacto con nosotros? ¿Quieres tener contacto con nosotros? Sí. Ajá. Todo eso. Se vuelve a desmantelar. Se vuelve ahí. Sí. ¿Pero por qué se viene y se va? O sea, es lo que agarra como confianza, es igual que una persona. Y que no te conoce. Exacto. Entonces, se acerca cuando quiere tener el contacto, se acerca, pero le hace inseguridad y se aleja. Y es lo mismo ahorita aquí con ella. Está tratando de crear como un vínculo para poder contactar. Sí. Y está en eso de si confío o no confío. Y lo que se puede escuchar, en los audios van a poder escuchar lamento, sollo, so, lágrimas. Y otra vez se nos desvaneció. Sí. Ay, me pasa una burla. Ahorita sí. Así ya. Una burla, una cuesta de tamaño. De hecho, no sé si gustes, Lau, también hacer como rápido un recorrido afuera. Porque dice el señor Héctor que también hay mucho vistimiento de bruja cerca de la propiedad. Sí, si gustas, porque como que va y viene la energía de ella. Sí. Bueno, aquí lo de protección. Tú, a ciencia cierta, Lau, ¿por qué tener este, esta cruz monumental en este lugar de resguardo, de protección, de adoración? Pues, mira, va muy enlazado por el atavoz y lo que tienen en las cristas. Es normal siempre tener una simbología religiosa. Que viene siendo tanto de liberación y descanso. La posición en que está la cruz nos está marcando de liberación. Y lo que puedo percibir así en energía y de color, esta cruz tiene una luz morada. Si bajan luces y se quedan viendo profundamente, pueden ver que sale como un morado de las orillas. Este tipo de construcciones en lo alto son bien poderosas, súper poderosas por la altura, por la posición, el tamaño, la estructura del metal, todo. Exacto. Exacto. Y puedo decir que de toda la casa, energéticamente, esto es lo que tiene más fuerza. Pues, el día de hoy yo me quedo con la cruz, que tiene mucha energía bonita. Y con la mujer que no quiso contactar con nosotros, no quiso tener como la confianza para poder hablar de que era lo que la clava. Simplemente me decía que te sentía mucho dolor, sentía culpa de algo, pero no. Pero yo creo que al final de cuentas, todos la captamos, la sentimos de cerca. Es lo que les comento, que aquí arriba es donde se siente más la presencia de alguien. Sí, de hecho es Dinamarca. Pero ese guardián, quiero suponer, amigo, como decía Héctor, que es el guardián de la zona. O sea, no como tal, como decía Laura, de la casa, sino de la zona. Porque, de hecho, hay un dato importante que nos mencionaba también Héctor, que esto es el límite de Guanajuato con Querétaro. Realmente la casa pertenece como tal a Querétaro, porque la ves de aquel lado. Pero yo nunca había entrado a esta parte, no conocí esta parte. Y realmente es como, o era, era, porque hoy ya está fraccionado, era como una reserva. O sea, realmente sí es un lugar pues muy, muy enigmático. Lo único que te puedo corroborar es que sí hay una mujer, sí se siente aquí, se siente como dolor, sufrimiento, está anclada. Se siente un guardián del lugar, es el hombre que también sentía. La mujer, lo que sí alcancé a escuchar muy poquito, fue como una voz, pero no sé si era de niño, pero era una energía así como una vocecita que se escuchó. Cuando recién bajamos, dije, escuchen, se escucha, pero ya después, fugaz. Entonces, corroboramos nada más la mujer, el guardián, y tal vez la energía de algún pequeño, algún niño, porque sí se escuchó al principio. Pues bueno, amigos de Voces del Más Allá, estamos culminando esta investigación de cierta manera, muy tranquilos. No fue una investigación en donde hubo violencia, en donde hubo contacto, en donde hubo agresiones. Pero me queda claro, Laura y Auditorio, que esta casa y esta propiedad guarda esta entidad, esta mujer, que no sé si resguarda el sitio, pero que a final de cuentas está presente. Sí, así es, pues esta noche nos dimos cuenta que efectivamente sí hay una mujer, está atorada, cuidando, culpa, siente muchas cosas. Y sí se manifiesta en este lugar, y pues básicamente toda la casa se sintió energía de mujer. Al principio sí escuchamos como voz de un niño. También, también, susurros. Susurros, este, y energías alrededor de la casa. Pero sí corroboramos que efectivamente sí hay actividad paranormal, y pues que se lleva un poco más de tiempo, como lo repito siempre, ahorita últimamente, de que sí se lleva un poco más de tiempo para poder contactar. Pero al final de cuentas sí se nos acercó, sí nos dejó sentir su tristeza, y pues sí, de cierta manera, tenemos el contacto a un porcentaje. Es correcto, así que amigos, sigan por supuesto en sintonía de las emisoras de TV Recomunicaciones, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestras redes sociales, en Voces del Más Allá, porque esto no termina todavía aún más, falta mucho, en el camino de esta temporada número 18, de Voces del Más Allá. Hasta la próxima. Gracias.